Al salmo respondemos, mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca. Agostada sin agua, mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta, unida a ti, y a tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios.